La artista Sofía Tornero ha donado una de sus esculturas a la Universidad de Murcia, obra que entregó el pasado 11 de julio al rector José Antonio Covacho en un acto celebrado en el edificio de la Convalescencia. Sofía Tornero está considerada como una de las mayores promesas del mundo del arte como prueba su reciente inclusión por la revista Capital entre los artistas españoles menores de 45 años con más proyección. Gracias por ver el video.